Aquí estamos en la casa de Mozart. Mozart, para cualquier melómano en el mundo. Mozart no es un nombre extraño, pero la triste historia de su vida y la naturaleza fantástica de su vida es... Es que empezó a componer cuando tenía 5 años de edad y a los 8 años interpretó o dirigió una sinfonía. Esto solo es posible cuando hay un samskara como éste. Que el aprendizaje no es de lo que te rodea. El aprendizaje es lo que uno ha absorbido de otros lugares. Así que esto es lo que se conoce como samskara. El aprendizaje samskarico es de gran importancia. Lamentablemente se pierde en los sistemas educativos modernos. Pero Mozart es un fantástico ejemplo de ello. Y en su corta vida se convirtió, ya sabes, en el dios de la música en esta región. Pero, por desgracia, sucumbió a alguna enfermedad desconocida a la edad de 36 años. Y nadie sabe dónde está enterrado, en alguna tumba sin nombre, en algún lugar. Esa es una triste historia de quien fue. Pero incluso hoy, cualquiera que ame la música, sus corazones palpitan cuando escuchan el nombre de Mozart. Mozart es un maestro de la música, no aprendida, sino música embebida. ¡Suscríbete al canal!